Muchas bendiciones, mis hermanos. En este video daré un resumen de los seis tipos de evangelización que contribuyen a expandir el reino y difundir las buenas nuevas. Si deseas la versión completa, puedes leerla en su plenitud en nuestro blog visitando la siguiente página. La verdadera clave del éxito en la evangelización comienza con determinar qué estilo te ha otorgado Dios. Cada uno de ellos es único, cada uno es precioso, cada uno es de inmenso valor para difundir el mensaje. Descubre cuáles son tus preferidos. Comencemos. El primer estilo es el confrontativo o estilo directo. Si identificas con estas afirmaciones, probablemente tu estilo de evangelización es el directo. Número uno, en las conversaciones me gusta abordar los temas directamente sin andar con rodeos. Dos, no evito desafiar a alguien cuando pienso que es necesario. Tres, no tengo problemas para confrontar a mis amigos con la verdad, incluso si esto pone a prueba nuestra relación. O cuatro, a veces me meto en problemas por mi falta de gentileza y sensibilidad al interactuar con los demás. Ejemplos bíblicos, en Hechos 2, el apóstol Pedro predicó en el día de Pentecostés. No se andaba con rodeos, fue directo al grano. Dice que fueron compungidos de corazón, en Hechos 2, 37. Al predicar fue directo, contundente y con actitud desafiante. Tres mil de ellos respondieron al mensaje. Si en las circunstancias adecuadas, este puede ser el enfoque más eficaz, el estilo de Jesús se centró principalmente en este tipo de evangelización. Puede ver Mateo 4, 17. Principales limitaciones. A veces confrontas a la persona con demasiada intensidad hasta el punto de aparecer agresivo. A veces albergan la mentalidad de, yo tengo razón y tú estás equivocado. En donde se busca convertir a las personas a la fuerza. Una sugerencia para su desarrollo sería permitir al Espíritu Santo que contenga tu necesidad de mostrarte agresivo en cada situación. Asegúrate de pedir la sabiduría de Dios para mostrar la suficiente sensibilidad y diplomacia. Intenta encontrar el equilibrio adecuado entre audacia y gentileza. Ahora pasamos al estilo número dos, que es el intelectual. Si te identificas con estas afirmaciones, probablemente tu estilo de evangelización es el intelectual. Uno, me cuesta salir de una librería sin antes comprar un montón de libros nuevos que me ayudarán a defender mi fe. Dos, me consumo desafiando ciertas posiciones y lógicas que buscan socavar el Señoría de Cristo o cuestionar el carácter de Dios. Tres, me esfuerzo por explicar y comprender pasajes o temas difíciles de las escrituras que mantienen a la gente confundida o estancada. El ejemplo bíblico viene de Pablo en Atenas, lo vemos en Hechos 17, versículos 16 al 31. Pablo supo enfrentarse cara a cara no sólo con los judíos y gentiles, sino también específicamente con los mejores filósofos de su época. De hecho, incluso ganó a algunos para Cristo. En esta porción de las escrituras, Pablo ofrece razones lógicas para creer en el Dios invisible. Principales limitaciones. Algunas personas dentro de esta categoría a menudo son percibidos como fríos, distantes, insensibles y impersonales. Los sentimientos tienen menor importancia que el intelecto. Además, a veces pueden estar tan concentrados en ganar el debate que pierden de vista la persona y el lado humano de las relaciones. ¿Una sugerencia para su desarrollo? Desarrolla tu lado relacional. Habla con la gente sobre los eventos cotidianos y lo que está sucediendo en su vida y la tuya. Involucra no sólo la mente, sino también el corazón de las personas. Ahora pasamos al tercer estilo, que es el testimonial. Si te identificas con estas afirmaciones, probablemente este es tu estilo preferido. Número uno, no puedo evitar hablar de mis experiencias o antecedentes personales para tratar de probar un punto. Dos, me siento cómodo, mostrándome vulnerable con respecto a mi vida personal, incluyendo no sólo los buenos momentos, sino también los malos. Tres, comparto mis errores y luchas con otros cuando pienso que podría ayudarlos o a considerar soluciones que podrían favorecerlos. Un ejemplo bíblico de varios en los evangelios es cuando el hombre de los gerasenos fue exorcizado y regresó a su casa y les dijo a sus amigos cuánto había hecho Jesús por él. Lo leemos en Marcos capítulo 5, versículos 19 al 20. Otros ejemplos es en Juan 9, la historia del hombre nacido ciego desde nacimiento y también la historia de la mujer samaritana en Juan capítulo 4. ¿Principales limitaciones? A veces cuando cuentas tu historia, tu enfoque está principalmente en ti mismo y no lo suficiente en lo que Dios hizo en tu vida. Una sugerencia para su desarrollo, mantenga a Cristo y el mensaje del evangelio como la pieza central de tu historia. Esto es un relato de cómo él cambió tu vida. Pasamos al cuarto estilo que es el relacional. ¿Cientificas con estas afirmaciones? Probablemente este es tu estilo preferido. 1. Busco desarrollar relaciones sólidas con los demás y una vez que me he ganado el derecho, comparto el mensaje con ellos. O 2. Me consideran una persona social que valora mucho la amistad. 3. Me esfuerzo por mostrar interés en las vidas de los demás hasta involucrarme en sus vidas de manera significativa. No vacilo para profundizarme en los problemas de los demás. El ejemplo bíblico procede de Lucas capítulo 5, 27 al 29. Levi, el recaudador de impuestos, después de haber sido llamado a salir de su taquilla de impuestos y seguir a Jesús, se levantó, dejó todo y lo siguió. Después de esto, Levi celebró un gran banquete para Jesús en su casa y una gran multitud de recaudadores de impuestos y otras personas estaban comiendo con ellos. Este devoto seguidor quería compartir su nueva fe con tantas personas como fuera posible, por lo que organizó una gran fiesta para el Señor en su casa, invitando a todos sus amigos y seres queridos. Principales limitaciones. A veces ponemos la amistad sobre el Evangelio. Como resultado, nunca llegas a compartir el mensaje porque tienes miedo de dañar la amistad, cuando en realidad la amistad no está en riesgo. Una sugerencia para su desarrollo. Debes tener cuidado de valorar más la amistad que la verdad. En algún momento tendrás que ser más directo al compartir el Evangelio y en ese momento la relación será puesta a prueba. Ahora pasamos al quinto estilo invitacional. Si te identificas con estas afirmaciones, probablemente tu estilo es invitacional. Número uno, disfruto incluyendo personas nuevas en las actividades en las que me involucro. Dos, reúno personas que de otra manera no se habrían conocido. Tres, no es inusual que asista a eventos especiales o conciertos y lleve un carro lleno de gente. Cuatro, siempre estoy buscando una buena combinación entre las necesidades y intereses de mis amigos y cómo conectarlos con libros, clases, retiros y programas que ellos pudieran disfrutar o beneficiarse. El ejemplo bíblico es del ejemplo de la mujer samaritana en el pozo en Juan 4 a quien Jesús encontró en el pozo de Jacob en las afueras de la aldea de Sicar. Aunque los judíos normalmente no se relacionaban bien con los samaritanos y no se consideraba apropiado que una mujer conversara con un hombre en un entorno sin supervisión. Sin embargo, estos dos entablaron una conversación bastante íntima. Cuando se dio cuenta de que aquel con quien estaba hablando era alguien muy especial, regresó al pueblo y le dijo a la gente, vengan, vean a un hombre que me habló de todo lo que he hecho. ¿Podría ser este el Mesías? Así que salieron del pueblo y se dirigieron hacia él. Ahí lo leemos en versículos 28 al 30. Principales limitaciones. A veces pasas la pelota de compartir el evangelio. En lugar de aprovechar las oportunidades claras y abiertas, deja que otros presenten el evangelio. Una sugerencia para su desarrollo, además de invitar, aprovecha las oportunidades claras para compartir sobre tu fe y cómo Cristo ha influido en tu propia vida. Ahora pasamos al sexto y último estilo servicial. Si te identificas con estas afirmaciones, probablemente este es tu estilo preferido. Número uno, veo oportunidades para servir lo que otros a menudo pasan por alto. Dos, prefiero mostrar amor y cariño a través de acciones en vez de palabras. Tres, he descubierto que mi servicio a otros abre puertas para conversaciones significativas. Cuatro, creo que el evangelio se puede comunicar mediante actos de bondad. Cinco, mientras otros hablan, yo tiendo a estar más orientado a la acción buscando hacer las cosas. El ejemplo bíblico es el mayor acto de amor y servicio del mismo Jesús, quien dijo en Mateo 20, 28, así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Seguimos su ejemplo en el servicio y entregamos nuestras vidas a Cristo y al servicio de las personas a las que nos ha llamado a alcanzar. Principales limitaciones. A veces simplemente realizas las acciones sin verbalizar el evangelio con palabras. Además, puedes concentrarte tanto en hacer que no estás presente para las personas que te rodean. ¿Sugerencias para el desarrollo? Las acciones no sustituyen a las palabras. En Romanos 10, 14, Pablo dice que debemos expresarnos verbalmente y decirle a las personas acerca de Cristo. Puedes hacerlo señalándolo a Él como la motivación principal de tus actos de servicio. En conclusión, ciertamente no tenemos que ser todos iguales en nuestros enfoques evangelísticos, ni debemos sugerir una forma es inferior y superior a otra. Cada uno debe usar los dones que se nos han dado para convertirnos en hábiles pescadores de hombres. Gracias por ver este video. Ojalá que fue de edificación a tu vida. Si deseas la versión completa, puedes leerla en su plenitud en nuestro blog visitando la siguiente página. No te olvides de suscribirte a nuestro canal y visitar nuestras páginas en las redes sociales. Que Dios te bendiga.